¿Qué es la sociedad de aguas potables y mejoras de Valencia? Ahora, con un gemelo digital que cada 15 segundos nos está recalculando cuál es el flujo de agua en las tuberías con los sistemas de alarma, de seguridad, de control y de gestión de la red de abastecimiento y de aducción, pues no tendría bastante en un día para explicar todo lo que ha cambiado y cómo ha cambiado.